Dos, uno, vamos. Ahí está, música de tensión. Bueno, señora, vamos por eso. Música de tensión. Vamos, Laura. A ver. Arrancó por las naranjas. Vamos a ver. El azúcar morena. Bien, ya está listo. Vamos por la leche entera. Sabón para ropa, prendas, colores también. 30 segundos restantes para Laura. Ay, ay, ay. Me parece que le va a ir igual que a Oscar. No, pues. 20 segundos, Laura, vamos. ¿Cuántos productos levantó Oscar? Cuatro. Con esto se queda fuera de la casa, Oscar. 10 segundos. Guarda. Vamos, Laura. Son la número uno. 10 segundos. 3, 2, 1, tiempo. Ahí está, ahí está. Bien. Te dije bien. Laura no está. Gracias, Laura. Laura se fue. ¿Sabes qué tuviste algo? Laura se escapa de mi vida. Víbora. Vamos para atrás. Era víbora. ¿Piensas por qué? La amo a pesar de la seriedad. Allá está. Lo ocupó todo su recuerdo. Ay, qué pena. Pero bueno, vamos a ver. Una plancha de huevo está correcto. Alimento para perro. Esto está correcto también. Tenemos aceite de girasol. Ese nos trajimos. Después hay fideos, fideos, tuchini. Esto está correcto también. Azúcar morena, correcto. Otro de los productos. Tres naranjas también está. Y leche entera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis productos tenemos acá, Pati. Muy bien. Lo que significa que ya hay ganador, ¿verdad? Hemos ganado eso. Hemos. Él es Javier, nuestro campeón.